Estamos en la sección de terapia de pareja y nos escribe Sandra preguntándonos, contándonos su caso, diciéndonos que es la primera vez que se va a separar de su marido, llevan casados unos años y se va a separar seis meses de él porque él tiene que ir a trabajar al extranjero. A trabajarse alguna, es la fantasía de ella me parece. Entonces ella no sólo siente celos, sino que tiene temor de cómo va a cambiar su vida, cómo va a cambiar la concepción de él cuando se aleje, si él la puede dejar de necesitar, pregunta ella. Yo creo que las separaciones son favorables generalmente en la pareja. Si la pareja la sabe tolerar, aumentan el deseo, aumentan las ganas de ver al otro, permiten conocer otras realidades que luego se llevan a la pareja porque toda experiencia enriquece a los sujetos y después esa experiencia, esos sujetos enriquecidos por esa experiencia vuelven a la pareja, retornan a la pareja. Entonces una separación puede ser una oportunidad para crecer en esa pareja, más favorable para dar curso a la escritura. Las cartas de amor son un medio de comunicación muy interesante en esos momentos donde la pareja está separada, pueden aumentar el ardor y las ganas de verse esa escritura entre la pareja. Yo creo que es un momento, toda circunstancia a la que la vida te lleva, uno tiene que ver, bueno, qué hago con esto, cómo me adapto a esto que me ha tocado y cómo saco el mayor provecho de ello. Otra cuestión que acontece es que si yo estoy fantaseando que el otro puede tener la oportunidad de conocer a otra persona en el país donde vaya, quizá es para no darme cuenta de que yo también fantaseo que yo podría conocer a alguien en el tiempo que él está ausente. Entonces muchas veces se proyectan en el otro deseos que tiene uno, que tiene una en este caso, deseos de conocer a alguien fuera de la pareja o tentaciones. Dice, uy, cuánto tiempo libre, ¿no? Si conozco a alguien en este momento, además no hay nadie en casa, hasta me lo puedo llevar a casa, ¿no? En fin, surgen todas estas fantasías que a veces se le atribuyen a la pareja por no tolerarlas, ¿no? Uy, Dios mío, cómo he pensado esto. Sandra escribe con temor por separarse. Si tiene temor a separarse es que estaba muy pegada. Evidentemente una persona que no está muy pegoteada a su pareja no tiene este temor de separarse. Entonces, generalmente suele ser una oportunidad para que ella se pueda despegar un poco de la pareja y pueda hacer otras cosas que son necesarias en su vida porque cuando uno conoce a alguien hay muchas veces, hay muchas parejas que se cierran tanto en el otro que el mundo se les reduce a la otra persona. Entonces es un momento ideal para ampliar ese mundo, para ampliar las relaciones, para hacer cosas que hace mucho tiempo que no hacíamos o que habíamos dejado de hacer que uno, sin darse cuenta, para estar con la pareja va renunciando a esas pequeñas cosas, ¿no? Yo qué sé, irse a jugar al pádel con las amigas, ¿no? O irse de fin de semana a la sierra con las amigas o con la familia o con... Son cosillas que uno deja de hacer y que puede retomar, ¿no? En estos periodos donde la pareja se aleja un poco. Bueno, esta es la carta de Sandra, pero esperamos que todos ustedes nos envíen muchas cartas para poder ayudarles a solucionar su problemática de pareja. Pueden escribir a consultadepareja.com Les esperamos, esperamos sus consultas. Gracias. 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 Gracias.